Una treintena de estudiantes normalistas bloquearon este miércoles los cuatro carriles de la salida a Pátzcuaro. Los estudiantes de la normal de Tiripetío atravesaron dos autobuses en ambos sentidos de la carretera Morelia-Pátzcuaro como una medida de presión para que el gobierno del estado les otorgue el pago de unas vegas que les adeuda desde el mes de marzo. El bloqueo generó que decenas de camiones de carga quedaran varados sobre esta rúa, ya que los vehículos compactos pudieron salir del bloqueo por vías alternas. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Gracias.